Y hablando de protestas, hay dudas sobre qué jugadores de la NFL se van a hincar durante el himno en protesta en contra del racismo y abuso policial, pues los delfines de Miami ya se adelantaron. Ellos no se van a hincar porque ni siquiera van a estar durante la ceremonia del himno antes de sus partidos. Como le hicieron esta noche los tejanos en el juego inaugural, se ausentaron del himno de los Estados Unidos. Los delfines de Miami difundieron este video. Si nos quedamos, nos quedamos, no necesitamos dos canciones. No necesitamos otra parada de publicidad. Así que nos quedamos hasta el momento de jugar el juego. No es suficiente para actuar como te preocupes por las tropas. Millions para pregame patriotismo, te salen a la salud. Levant cada voz y sing. Es solo una manera de salvar la cara. Lose la masca y no de la cara de la cara. Así que si mi padre era un soldado, pero los policías mataron mi hermano, ¿yo stando por un ántero y no quedo por el otro? Este intento de unirse, solo crea más divide. Así que nos quedamos con esta canción y danza. Y como un equipo, nos quedamos dentro. No más de desgracia y desgracia. Necesitamos los usuarios con influencia y los pocos más grandes que nosotros. Para llamar a los oficiales. Influir el poder político. Y cuando, por supuesto, no punta la piel de color, sino que el crimen. Hasta luego, nos quedamos con la producción larga y quedamos dentro. Por centros, hemos estado tratando de hacer que te acuerde. Ese tú estás en denial o simplemente no te preocupes. No es una cosa blanca o blanca. O una cosa izquierda o izquierda. Vamos a limpiar el perro. Y paramos de discutir sobre cuál venga. Antes que la media comienza a preguntar y a suponer, solo respondieron todas tus preguntas. Solo quedamos dentro. Bueno, los niveles que ha tomado esta protesta. Pues ellos hablan de dos himnos. Uno es el estadounidense, por supuesto. Y el otro es Lift Every Voice and Sing. Canción llamada el himno nacional negro en los Estados Unidos. La NFL va a reproducir los dos antes de cada partido. Pero los delfines decidieron, como sea, pues no estar en ninguno de estos himnos. Gracias.